Música Se realiza hoy aquí en el Centro Cultural Número 2, la Expo Vocación 2016. Se trata de una muestra de las ofertas académicas que existen tanto en Viedma como en Patagones, no solo de la educación formal, sino también de la educación no formal. Vamos a compartirla. Se invitó a todas las escuelas de la comarca, a todas. Tratamos de generar un espacio en estos dos días, ayer y hoy, de la oferta educativa que tiene la comarca de Viedma y Patagones, las distintas posibilidades, no solamente oferta universitaria, sino también terciaria, de oficios, y poner a disposición de los jóvenes, de los chicos que están a punto de decidir su vocación, su destino, de decidir una carrera, de decidir a qué se van a dedicar. ¿Ven a mañana o no? No, no, no. Termina hoy a las 18 horas. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.